Hola a todos. Como hice hace unos meses, voy a leer una historia en español para ver cómo está mi nivel de español y sobre todo mi acento y mi pronunciación y todo eso. Entonces, esta vez, voy a leer La Pata del Palo. Entonces, voy a empezar. La Pata del Palo. Voy a contar el caso de más espantable y prodigioso que buenamente imaginarse puede. Casoquear a revisar el cabello, arrepiarse las carnes, pasmar el ánimo y acorbarar el corazón más intrépido, mientras dure su memoria entre los hombres y pase de generación en generación. Su fama con la eterna desgracia del infeliz aquí en cupo, tan mala y tan desventurada suerte. Oh, cojos, escarmentad, pierna ajena y leed con atención esta historia, que tiene tanto de cierta como de lastimosa. Con vosotros hablo, y mejor dire con todos, puesto que no hay en el mundo nadie a no carecer de piernas, que no se haya expuesto a perderlas. Era así que en Londres vivían, no a medio siglo, un comerciante y un artífice de piernas de palo, famosos ambos, el primero por sus riquezas y el segundo por su rarabilidad en su oficio. Y vas a decir que ésta era tal que aún los de piernas más ágiles y legeres envidiaban, las que solía hacer de madera hasta el punto de haberse hecho de moda las piernas de palo. Con grave perjuicio de las naturales, acerto en este tiempo, nuestro comerciante a romperse una de las suyas, contar por perfección que los cirujanos no hallaron otro rámido más que cortársela. Y aunque el dolor de la operación le tuvo a pique de expirar luego que se encontró sin pierna, no dejó de alegrarse pensando en el artífice, que con una de palo le habría de librar para siempre de semejantes percances. Mando llamar a Mr. Wood, al momento que éste era el nombre del estupendo maestro peronero, y como suele decirse, no se le cocía el pan, imaginándose, ya que ya con su bien arreglada y prodigiosa pierna, que aunque hombre grave, gordo y de más de cuarenta años, el deseo de experimentar en sí mismo la habilidad del artífice le tenía fuera de sus casillas. No se hizo éste esperar mucho tiempo, que era el comerciante rico y gozaba renombre de generoso. Mr. Wood le dijo, Felizmente necesito de su habilidad y de usted. Mis piernas, repuso Wood, están a disposición de quien quiera servirse de ellas. Mil gracias, pero no son las piernas de usted, sino uno de palo lo que necesito. Las de ese enero fresco, yo replicó el artífice, que las mías, aunque son de carne y hueso, no dejan de hacerme falta. Por cierto, que es raro que un hombre como usted, que sabe hacer piernas que no hay más que pedir, use todavía las mismas con que nació. En eso hay mucho que hablar, pero al grano, usted necesita una pierna de palo, ¿no es eso? Que realmente, replicó, el acaudalado comerciante. Pero no vaya usted a creer que se trata de una cosa cualquiera, sino que es menester, menester, menester que sea una obra de maestra, un milagro del arte. Un milagro del arte, ¿eh? Repetió Mr. Wood. Sí, señor, una pierna maravillosa, y cueste lo que costara. Estoy en ello. Una pierna que supla en un toro a la que usted ha perdido. No, señor, es preciso que sea mejor todavía. Muy bien. Que encaje bien. Que no pese nada ni tenga yo que llevarla a ella, sino que ella me lleve a mí. Será usted servido. En una palabra, quiero una pierna. Vamos. Ya que estoy en el caso de elegirla, una pierna que ande sola, como usted guste. ¿Con qué ya esté usted enterrado? De aquí a dos días, respondió el peronero. Tendrá usted la pierna en casa, y prometo a usted que quedara complacido. Dicho esto, se despidieron, y el comerciante quedó entregado a mil sabrosas imaginaciones y lisonjeras esperanzas, pensando que de allí a tres días se vería provisto de la mejor pierna de palo que hubiera en todo el Reino Unido de la Gran Bretaña. Entre tanto, nuestro ingeniero artífice se ocupaba ya en la construcción de su máquina con tanto empeño, y es cierto que de allí a tres días, como había ofrecido, estaba acabada su obra satisfecho sobremanera de su adelantado ingenio. Era una mañana de mayo y empezaba a rayar el día feliz en que habían de cumplirse las mágicas ilusiones del despernado comerciante, que yacía en su cama muy ajeno de la desventura que le agordaba. Faltaba le tiempo ya para calzarse la prestada pierna, y cada golpe que sonaba a la puerta de la casa retumbaba en su corazón. Ese será, se decía a sí mismo, pero andano. Porque antes que supieran llegaron la lechera, el carnicero, un amigo suyo y otros mil personajes insignificantes, creciendo por instantes la impacencia y ansiedad de nuestro héroe, El roi, bien así como el que espera un frac nuevo para ir a una cita amorosa y tiene el sastre por embustero, pero nuestro artífice cumplía mejor sus palabras, y ojalá que no la hubiese cumplido entonces. Llamaron, en fin, a la puerta, y a poco rato entró en la alcoba del comerciante, un oficial oficial de su tienda con una pierna de palo en la mano que no parecía, sino que se iba a escapar. Gracias a Dios, exclamó el blanquero. Veamos esa maravilla del mundo. Aquí la tiene usted, replicó el oficial. Y cree usted que mejor pierna no la he hecho, mi amo, en su vida. Ahora veremos, y enderezándose en la cama. Pidió de vestir, y luego que se mudó la ropa interior, mandó al oficial de piernas que le acercase la suya de palo para probársela. No tardó mucho tiempo en encarzársela, pero aquí entra la parte más lastimosa. No bien se lo colocó, y se puso en pie, cuando sin que fuerzas humanas fueran bastantes a detenerla, hecho a andar la pierna por sí. Sí, solo con tal seguridad y rapidez tan prodigiosa que, a su despecho, hubo de seguirseguerda el obeso cuerpo del comerciante. En vano fueron las voces que estaba llamando a sus criados para que le detuvieran. Desgraciadamente, la puerta estaba abierta, y cuando ellos llegaron, ya estaba el pobre hombre en la calle. Luego que se vio a ella, ya fue imposible contener su émpito. No andaba, volaba, parecía que iba arrebatado por un torbelino, que iba impelido de un huracán. En vano era echar atrás el cuerpo cuanto podía, tratar de hacerse a una reja, dar voces que le socorrecen y detuvieran que ella temía estrellarse contra alguna tapía. El cuerpo seguía remorquear el pozo de la arborotada pierna. Si se esforzaba a cogerse de alguna parte, corría el peligro de dejarse allí el brazo, y cuando las gentes acudían a sus gritos ya enmaradado, banquero había desaparecido. Tal era la violencia y reverdía del postizo miembro. Era lo mejor que se encontraba a algunos amigos que le llamaban y aconsejaban que se parara, lo que era para él lo mismo que tocar con la mano hacia el cielo. Un hombre tan formal como usted, le gritaba a uno, en calzoncillos. Ella escape por estas calles, ¿eh? ¿eh? Y el hombre maldeciendo y jurando y haciendo señas con la mano de que no podía absolutamente pararse. ¿Cuál le tomaba por loco? Otro intentaba detenerle poniéndose delante y caía atropellado por la furiosa pierna, lo que valía al desdichado andarín, mil injurias y picardías. El pobre lloraba. En fin, desesperado y aburrido, se le ocurrió la idea de ir a la casa del maldito fabricante de piernas que tal le había puesto. Llego, llamo a la puerta y al pasar, pero ya había traspuesto. La caí cuando el maestro asomó a ver quién era. Solo pudo divisar a lo lejos un hombre arrebatado en alas del huracán que con la mano se las juraba. En resolución al caer la tarde, el apresurado parón notó que la pierna lejos de aflojar aumentaba en velocidad por instantes. Entonces, salió al campo y casi exánime y jadeando, acertó a tomar un camino que llevaba a una quinta de una tía suya que ahí vivía. Estaba aquella respectable señora que, con más de setenta años encima, tomándote junto a una ventana del parlor. Y como vio a su sobrino venir tan chusco y regocijado, corriendo hacia ella, empezó a sospechar si habría llegado a perder el seso. Y mucho más al verle tan deshonestamente vestido. Al pasar el desventurado cerca de su ventana, le llamó y muy seria empezó a echarle una exhortación muy grave acerca de lo ajeno que era el hombre de su carácter andar de aquella manera. Tía, 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 también usted, respondió con lamento su sobrino pernialigro. No se le volvió a ver más desde entonces, y muchos creyeron que se había ahogado en el canal de la mancha al salir de la isla. Hace, no obstante, algunos años que unos viajeros recién llegados de América afirmaron haber visto atravesar los bosques de Canadá con la rapidez de un relámpago. Y poco hace se vio a un esqueleto desarmado vagando por las gumbres del Pirineo con notable espante de los vecinos de la comarca, sostenido por una pierna de palo. Y así continúa dando la vuelta al mundo con increíble presteza, la prodigiosa pierna sin haber perdido aun nada de su primer arranque, furibunda velocidad y movimiento perpetuo. Perpetuo, 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 oye, pues ya está. Gracias por escuchar, si se han escuchado, pero bueno, es así. Adiós. Adiós.